Suena Young y Album Mix Mientras le está dando el gym Se pintó en taco, no Que hoy no se llega a mi miro Póngale la bebé Pa' que hasta abajo la baile Mujerón, élite Esa mami se nos pone En los labios Bobby Brown Zapatillas Jimmy y yo La goya Tiffany Cole Y no se llama Nicole La bebecita usa Dios Su favor la Louis Vuitton Mi Luis de la que en el post De ti soy fanático De ti soy fanático Tu juguete, tu toy Te gusta cuando te doy Tienes algo que no me deja hacer stop Este pelo marrón Tu sabor y color Eso es tatuajito Me pone loquito Y yo me volví adicto A verte de perrito Tarta hasta el domingo Gira al paraíso Con solo pensarte me le quitas lo blandito Ella es tan diferente a normal Y eso está genial También sabe perrear No solo gastar Sino producir Viajar a París Enamorarme a mí En la gym Te va a enamorar 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 En los labios Bobby Brown Zapatillas Jimmy y yo La goya Tiffany Cole Y no se llama Nicole La bebecita usa Dios Su favor la Louis Vuitton Miles de la que en el post De ti soy fanático Robo atenciones, miradas y corazones Tiene un culote magnífico y sin errores Me gusta darle aunque no sean las condiciones Ay, qué rico así en todas las ocasiones Yo soy el único que hace que eso rebote Ni uno de estos chacas puede aguantar mi trote Ella es la que hace ver lindos esos calzones Y también tiene porte cuando sale con En los labios Bobby Brown, zapatillas Jimmy Chow La joya Tiffany Cole, y no se llama Nicole La bebecita usa Dios, sofá bola el reybutón Milos de like en el post, de ti soy fanático Ey, 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 ey Es el Alomix, es el Alomix ¿Con quién? Con John, 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 con el John, John Uy, hoy soy el reggaetón que querés bombón ¡Gracias!